Intro Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirse Lo van a tener por ahí abajito, por favor, apoyen, ayuden bien, un montonazo con eso ¿Qué más? Si es la primera vez que estás pasando por acá, me encantaría que te suscribas al canal Que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, sos invitadísimo y bienvenidísimo por acá Por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una etiqueta con la lista de reproducción que tenemos de Enrique Si quieren pasarse por ahí, tenemos varias reacciones y voy a ir trayéndoles más Ténganme paciencia, maldito YouTube me avisa Pero bueno, nada, eso, tienen ahí para poder chequear otras reacciones que hemos hecho de él Y por si quieren pasarse por ahí Y bueno, acá tenemos esta canción que se estrenó hace dos semanas Perdonen por eso, pero bueno Perdonen que corté, justo me parece algo a ladrar Como una desgraciada Bueno, vamos a escuchar esta canción de Enrique Ramil Con esta canción que se llama Mi Amante Amigo Mi Amante Amigo Tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Bueno, bueno, bueno Yo lo he dicho un montón de veces Que hay algo, el vibrato Los vibratos no me gustan tanto No soy como muy fan de los vibratos En él me encantan Hay ciertos artistas muy específicos Que siento que sus vibratos son sutiles, son suaves Me encantan Que sean tan ligeritos Me gusta eso Más que él tiene una voz grave Que esa voz grave ya lo he dicho 70 veces Me encanta cómo suena Y ese tipo de interpretaciones De meter ciertos arreglados musicales Y ciertas cositas me encantan A mí personalmente me encanta Mi Amante Amigo Mi Hombre, mi Arlequín Mi fiel juguete De todos mis amores Confidente Sé que vas a sufrir 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 Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname 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 Mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname 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 Soy muy fan de las personas O de los artistas que tienen una gran interpretación Además de lo vocal que es No se puede decir nada porque ¿Qué le vamos a decir? Tiene como la perfección vocal Me encanta eso Y además que lo lleva con Con algo extra No sé que tiene Tiene algo Que en cada canción que interpreta Va un poquito más allá de una interpretación Va de un sentimiento que va acompañado como Esa vivencia Es algo que lo marqué en otras canciones Y lo siento así No es como que Miren que el buen intérprete Un intérprete muy bueno Puede interpretar súper bien las canciones Pero se nota que no las vivió Esa es la diferencia Y cada vez que yo siento O escucho a Enrique Siento que se conecta con Con esa emoción que debe tener la canción Con ese recuerdo Con ese Pantallazo De un momento en su vida Y se siente Se siente eso Es el traspaso Un poquito más allá De una interpretación buenísima Es la vivencia Mi loco amor Mi amante amigo Tú que me has hecho ser feliz A cada instante Tú que adivinas mis deseos Sin hablarte Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Es Rappi Voice Y ya no puedo compartir Nada contigo Un Rift Un Rift ¿Verdad? Creo que fue un Rift Perdóname Mi amante amigo Mi viejo profesor Amor De tantas cosas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Tan hermosas Perdóname Perdóname Mi loco Amor 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 Su madre Ah, su madre Esa parte chicos Acá donde la explotó Donde era acá Mi amante amigo Esas dos cosas ahí Ese quiebre ahí En el final Ese potencia Mi amante amigo Eso ahí Justo hice un quiebre ahí Ah Verdad, verdad Este, wow Chicos Gran interpretación De esta canción Como les digo yo Va un poquito más allá Ante de una interpretación buena Va más allá Literalmente Me encanta lo que hace Este, Vicky es profesor Me encanta eso Que sea profesor Eso Está súper genial Me encanta Me encanta Lleva mucho más allá La música No Poder enseñar música Es algo que es Algo súper bello Y qué mejor Que te enseñe Un Un gran músico No Músico, cantante Todo Literalmente Así que comentenme Qué les parece a ustedes Me encantó la interpretación Me encanta Me encanta que sea una sola toma Está súper bueno Eso me encanta Completamente Suenan Increíbles Las versiones Que hace Me gusta esto Que sea solo a piano Me encanta Literalmente Amo el piano Y No sé tocar No sé nada Pero Amo el piano Es algo que me transporta No sé dónde Literal Cada vez que lo escucho Y es algo bonito Coméntenme Qué les pareció a ustedes Ahí en los comentarios Besos Besos grandes Para ustedes Que estén bien T leveraging ¡Gracias!